Cuando no tienes nada, porque yo ahora mismo no tengo nada, Lulitos, he perdido todo mi dinero, mirad mis bugs, tengo 120 bugs, soy literalmente pobre Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe Otro día más, en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque es real lo que habéis visto en el título, lo que habéis visto en la miniatura En el día de hoy he borrado, ¿vale? He borrado mi antigua cuenta de Roblox para empezar con una cuenta nueva aquí en Adobe ¿Sabéis que The Run tiene una serie en la que básicamente... Uy, elija tu color favorito Venga, en este vamos a hacerlo con el color rojo Básicamente The Run tiene una serie en la que se borró su cuenta y empezó de cero en Adobe Y vio un poquito lo que es la experiencia cuando empiezas para todos aquellos que veis mi canal, por ejemplo Y no sabéis cómo empezar, no sabéis qué hacer, todo eso, pues os voy a enseñar aquí en tutorial Que aparte es que sabéis que yo tengo muchas cosas en Adobe Y me gustaría empezar de cero, pues para ver cómo es la sensación cuando empiezas a jugar un juego nuevo En el que tienes que conseguir cosas y realmente no lo tienes prácticamente... Obviamente hay cosas que me faltan, pero prácticamente ya lo tienes bastante hecho Y que vayas consiguiendo las cosas poco a poco me hace mucha ilusión Así que básicamente esto es una nueva serie que pienso traer al canal Si le dais mucho amor, que lo que va a consistir es que yo tenga que conseguir mi casa Tenga que conseguir abrir el huevo, tenga que conseguir... En el siguiente vídeo, por ejemplo, podemos abrir el huevo Si ya lo hemos abierto, compramos otro, abrimos, farmeamos para poder comprarnos una casa Decoramos nuestra casa, hacemos un outfit La cosa del día de hoy Yo creo que sinceramente para empezar tendríamos que empezar pues con este... Con este outfit básicamente que es el que te viene de por sí Incluidos bugs en los brazos que nos encantan a todos, la verdad A ver cuándo lo ha arreglado en mí, la verdad El caso, hoy traemos este vídeo con la nueva cuenta de Roblox Porque la otra ya no va a estar operativa, bueno sí va a estar operativa para el resto de vídeos Que para esta serie, que es una serie, no va a estar operativa Y sinceramente me gustaría hacer diferentes series con esta temática Es decir, se me ha ocurrido la idea de poder hacer series Si esta os gusta, pues la seguimos un tiempo para conseguir mascotas, etc. Y si os gusta podemos hacer temáticas creando una cuenta Pero donde solamente pues pueda tener cosas rosas, por ejemplo O creando una cuenta donde solamente pueda pasar X cosa Y que cada cuenta sea diferente Y al final aquí, de cuenta nueva por 25 Porque esta se llama Luli Nueva Cuenta, ¿vale? Que por cierto, podéis seguirme No os va a influir en nada O a lo mejor sí, a lo mejor algún día abrosa Pero el caso, vamos a comprobar ¿Qué se siente cuando empiezas con una cuenta desde cero? Cuando no tienes nada Porque yo ahora mismo no tengo nada, Lulitos He perdido todo mi dinero Mirad mis bugs, tengo 120 bugs ¡Soy literalmente pobre! Así que vamos a ver qué se siente Y os voy a decir como siempre Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Y ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial De hecho, venid Que tenemos una comunidad pequeña Pero maravillosa Y os lo vais a pasar genial Que os podéis unir a mi chat de bot Donde hacemos sorteos semanales en mi Discord Esta semana estamos sorteando dos San Bernados Os metéis allí Y aparte podéis hablar conmigo Con más Lulitos Y os enteráis de todo lo que hago Fuera de vídeo Que podéis seguir usando El Starcode de Zeta Luli En vuestra compra de Robux Que os agradezco un montón Como creadores de contenido Y que os podéis suscribir a este canal Y dejar un montonazo de likes En el día de hoy Para continuar con esta maravillosa serie No sé hablar Con esta maravillosa serie Quiero un reto de 7000 likes en este vídeo Creo que podréis conseguirlo Y ahora sí que sí Se ha colado una persona en mi casa Se llama Caja Se llama Caja Literalmente Y no es una caja De verdad Baneada del mundo Meritofoodie No, perdona No quiero tener una familia No quiero tener Bueno, sí quiero tener amigos La verdad Me gustaría en mi primer día Tener amigos Así que Podríamos No, invítame Invítame, no Ahora quiero tener amigos Señora, invíteme Siento haberle rechazado Bueno, preparado para adoptar una mascota Vamos a empezar Lo que sería el inicio De nuestra nueva cuenta Cuando vosotros iniciáis en Adobe Para todos aquellos Que todavía no han iniciado O que están en ello Básicamente lo primero que nos dicen Es lo de decorar la casa y tal Lo cual he pasado de largo Porque yo estoy 100% segura Que alguien que empieza Nuevo a jugar en Adobe Lo que menos piensa es en Hacer la casa, ¿vale? Yo creo que es algo más Para gente muy específica Y rarita Como yo Nos gusta decorar Pero en principio La gente que entra a Adobe Pues entra con un deseo Y ese deseo es Pues tener bebés Y poder tener una familia ¿No? Cuidar a tus bebés Cuidar a tus mascotas Y sobre todo Tener mascotas, ¿vale? Entonces nos vamos a ir directamente Al huevo inicial Que ya sabéis Que en el huevo inicial Podemos tener un perro O un gato Por eso siempre, Lulitos Cuando hablamos de este tema Os digo que es muy sencillo Tener por ejemplo Un perro meganeón Un gato meganeón Porque cuando inicias Ya te dan un huevo gratis Que te puede dar un perro o un gato Con lo cual Ya lo tienes ahí Y además son mascotas Muy fáciles de subir Hola humano Por eso es el tipo Que ayudaría a un amigo ¿Te importaría cuidar De este huevo? Cuídalo bien Y será una mascota increíble Muchas gracias Muy amable Oye, pues está muy bien En realidad Oye, esto de que me salgan Las 6 ¿Debería dejarlo o no? Porque la gente No sabe muy bien Cómo ir con todo Pero me gusta hacer esta serie Porque así os hago Un poquito de tutorial Y básicamente En la ruleta Todos podéis cambiar Por ejemplo Sabéis que os salen Estos iconos De la gente Los iconos de la casa no Pero los de la gente Si se pueden quitar Y básicamente Creo que se hacía aquí Le hice la ruleta Iconos de Muestra u oculta Los iconos de personajes Para jugadores y mascotas Le dais aquí ¿Vale? Y este sí se queda Pero por ejemplo El de tu huevo desaparece Y si te vas cruzando Con gente por el mapa Pues también desaparece Oye, ¿se me está viendo bien? ¿O me estoy cortando un poquito? Creo que me estoy cortando un poquito Pero no importa El caso Que podemos quitar los iconos De la gente Y a mí me molestan Así que los voy a quitar Vale, ahora Nuestra tarea del día de hoy Obviamente, cómo no Es abrir nuestro huevo Pero ¿Por dónde empezar? Porque no nos pide cosas La verdad Hello Do you want to be my friend? Bueno, hasta luego Luego buscaría amigos Ahora no me interesa Vale, para empezar En Adomi Esto es muy importante Si tenéis que darle Cosas a vuestra mascota Y no sabéis qué dar Primero que todo Cuando iniciáis Yes Thank you Thanks you Qué maja esta señora Le voy a invitar a familia Voy a hacer una familia Con esta señora rubia La cual no conozco de nada No habla mi idioma Yo tampoco sé mucho inglés Me ha invitado a su fiesta ¿Cómo, cómo, cómo? Me ha invitado a su fiesta Oye, pues vamos a su fiesta A ver si tiene comida y todo Voy a tu fiesta señora Me acaban de invitar a una fiesta En mi primer día en Adomi Estoy flipando Es que a mí esto no me suele pasar Porque también hay una opción Vale, os la enseño Aquí le dais a interacción Y tenéis un apartado Que pone fiesta Y aquí podéis poner Que nadie os invite a fiestas Yo lo suelo tener quitado Pues porque hacemos muchos vídeos De roleplay, etc Entonces si ponemos Que esté activo Pues cada 2x3 me invitan a las fiestas Y es un poco molesto Pero como ahora lo tengo activo Pues me han invitado a una fiesta Me siento muy importante Esa niña también va a la fiesta No sé qué nos podemos encontrar En esta fiesta No sé si nos van a tratar bien Porque somos nuevitos en el juego Pero yo solamente quiero cuidar De mi mascota Así que espero que tenga Barra libre de comida y bebida Y también deciros eso Que cuando os conectéis al juego Básicamente os dan un sándwich De comida siempre gratuito Por si tenéis que darle De comer a una mascota O lo que sea Y aparte en la escuela También tenéis un apartado Donde... Bueno, una parte No un apartado Tenéis una parte Donde tenéis comida y bebida gratis también Vale, no veo aquí Cosas para darle de comer a mi mascota Bueno, voy a hacerme aquí una pizza Porque no No me puedo hacer una pizza Porque no hay horno de pizza Bueno, me voy llorando, ¿vale? O me la como cruda Que tampoco pasa nada Si me muero, ¿a quién le importa? Me acabo de crear la cuenta Nadie le importa mi salud Oye, señores ¿Dónde está la gente? Oye, le están diciendo Que tiene hambre Vamos a ver No hay horno de pizza No hay comida El baño es tenebroso Señora, ¿qué es este lugar? Por favor ¿Qué es este lugar? De verdad Oye, esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Terrible casa Sinceramente Me voy a ir al centro A crecer mi mascota Porque aquí No sé si le puedo dar Ah, le puedo dar la pizza cruda En verdad soy un poco Hola, Mike ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me pillas por aquí? Hi Me pillas por aquí un poco Hi, Mike Hola Hola Mike, ¿me estás ignorando? Mike ¿Me estás ignorando tú a mí? ¿Pero quién te crees que eres? Ahora no te dejo salir Hello, Mike Hi How are you? Me está empujando No, Mike Me ha dado Voy a suponer que me ha dado un beso, ¿vale? Mike Eres un chico muy fuerte Y apuesto ¿Cómo estás? ¿Soy doctor? Pues no me lo preguntes No sé si lo eres Es lo que a mí Me has conquistado el corazón Así que puede ser Maybe No sé No sé qué eres Mike Si no lo sabes tú No lo voy a saber yo Oye, ¿esta señora ha querido meterse en mi familia? Ah, pues te invito a mi familia Mike Si te metes en mi familia eres mi novio Si te metes en mi familia eres mi novio, Mike Baby, come Ah, ah, que no ¿Me dice a mí? Me dice a mí Que su novio es la otra ¿Ahora qué? ¿Entonces qué soy yo en esta familia? Me acabo de meter en una familia con esta gente Y no sé qué soy No sé en qué lado quedo Porque son novios estos dos ¿Qué hacéis en el baño? Mejor me voy Bueno, voy a cuidar a mi mascota Que era lo que iba a hacer en el vídeo de hoy Y al final me están liando Mike y esta señora me están liando Vale, pues básicamente La idea de hoy es abrir nuestro huevo inicial El cual ¿Cómo fue la fiesta de Sky? Eh, mal O sea, vaya mojón de fiesta Ahora entiendo Por qué me han invitado Y tenía una estrella y media Si es que esto era un mojón de patos Sinceramente Bueno, en caso Mi intención de hoy Abrir el huevo inicial Y que me toque un gato A lo mejor me toca un perro Si me toca un perro Pues tendremos que comprar más huevos ahorrando Porque realmente quiero un gato ¿Vale? Y esto es muy guay ¿Vale? Para farmear dinero Lo importante Tenéis que tener mascota Si no tenéis mascota ¿Vale? Por lo que sea Si por lo que sea Se os ha bugueado el huevo inicial Que yo creo que eso es imposible que pase Podéis poneros en bebé Y os farmeáis a vosotros mismos Es decir Os ponéis en bebé Y básicamente Pues vais haciendo tareas Que os vayáis pidiendo Y os van dando dinero Con ese dinero Luego vais comprando huevos Compráis vuestra casa Compráis vuestras decoraciones de casa Y todo Vale, ahora sí Nos vamos a ir para allá No tenemos ningún tipo de vehículo Lo que yo sepa Es verdad No tiene Oh my god No tenemos ningún tipo de vehículo Para empezar Y esto es muy lamentable Sinceramente Porque es una fatiga Ir a los sitios O sea Se me había olvidado Lo lento que vas en Adobme Si no tienes ningún coche Ni ningún juguete Ni nada que te lleve Oye señora Que dragón tan bonito Que weaver tan lindo Ojalá lo tuviese yo Pero como acabo de empezar Y soy pobre Pues aquí estoy Sufriendo Vale Nos tenemos que ir aquí Y se supone Que haciendo estas dos tareas Aunque no lo tengo muy claro Creo que nos faltará una Abrimos nuestro huevo El cual Vuelvo a repetir Quiero que sea un gato Si no me toca un gato Lloraré Pero no pasa nada Vale Nos han pagado Que también nos van pagando Cada poquito rato No sé cada cuánto es Pero nos pagan Vamos a poner a nuestro huevo A dormir Aquí aquí No yo no El huevo El huevo Es que esto Me están tradeando Me quieren dar cosas No te creo que sea esto ¿Verdad? Me van a dar cosas gratis Por ser nueva What? What? ¿Y un gato? Nada me está Está trolling No lo entiendo What? Ha rechazado Oye en serio En serio Vais haciendo estas cosas A la gente noob Porque no estoy en mi cuenta Porque si no os ibais a cagar No tenéis corazón La gente que hace estas cosas Tradeándole a la gente nueva Me ha tocado un gato Me ha tocado un gato Que estaba yo aquí Me ha tocado un gato Bueno Pues yo creo que el reto de hoy Está conseguido Hemos hecho muchas cosas Hemos empezado nuestra cuenta Hemos conseguido amiguitos Hemos conseguido el huevo inicial Hemos ido a una fiesta Nos hemos enamorado Nos hemos desenamorado Porque tenía novia Y la novia se ha metido en la familia Y él se ha metido en la familia con la novia Y luego se han ido al baño Y no sé qué ha pasado ahí Y hemos abierto Bueno nos hemos ido a la acampada Haciendo misiones Nos han tradeado para fardarnos Y nos ha salido un gato Que es lo que queríamos Yo creo que ha sido un día redondo En esta nueva aventura Así que nada lulitos Vamos a dejar el vídeo por aquí Contadme en comentarios Si os ha gustado Si queréis para que Si queréis para que Madre mía Si queréis que para el siguiente vídeo Haga un vídeo O construyendo la casa inicial En el poco dinero que tengamos O abriendo más huevos O haciendo una fiesta en mi casa Lo que queráis que haga ¿Vale? En mi nueva cuenta Porque ya sabéis que es una serie Que quiero traer por lo menos semanalmente Dejadme en comentarios Que os gustaría ver Si os ha gustado este vídeo Dejad un montón de likes Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos Ah no Palabra del día Palabra del día Mike Madre mía Mike me rompió el corazón Era doctor Era doctor de corazones Pero no los arreglaba Sino que los rompía Que dejéis un montón de likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua Mua